De la ciudad de ruinas brota sangre del día Que sale del asfalto para lavar las caras Del que están despiertos Levanta tu cabeza, mira a los azules Que sobre la colina te están esperando Para velar su sueño De la ciudad de ruinas brota sangre del día De la ciudad de ruinas brota sangre del día De la ciudad de ruinas brota sangre del día Música Salga en el encierro que el sol aún existe y en verdad Música No, no, no Nunca pueden los hombres menos hoy Nunca pueden los hombres menos hoy Talgan a la calle del sol eterno Talgan a la calle del sol eterno Talgan a la calle del sol 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 Talgan a la calle del sol